¡Felicitaciones, campeón! ¡Salud, campeón! Gracias, gracias, sí, la verdad que fin de semana inolvidable, el auto arrancó de menor a mayor, con un gran equipo, el R36, Maxi Giraudi, todos los chicos que han trabajado, a Fernando también en la adquisición, a todos, la verdad que pudimos sacar un buen fin de semana, nos podemos llevar al tercer puesto que sirve para el campeonato. ¡Qué contundencia! Que demostraste en una parte del torneo siendo el amplio dominador. Sí, todo el año fuimos fuertes y bueno, por ahí ahora los últimos nos estábamos cayendo un poco, pero bueno, demostramos que tuvimos buen nivel todo el año y por eso pudimos conservarnos campeones de tiempo. Eh, podés darte el lujo si querés de no completar el año, lo vas a completar en el Junior. Y vamos a tratar de estar presentes en la última fecha, que es la conoración, y las otras dos estamos en breve. Eh, ¿habrá que pegar el salto al series? Ojalá, ojalá, no tenemos nada definido por el tema presupuestario, pero bueno, ojalá, Dios quiera, se salga alguna oportunidad de algún auto y poder estar presente. Felicitaciones. Dale, gracias. Un saludo a toda Santa Fe, a toda mi familia y a todo el R36. El campeón del...